Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando al Jurassic Park Builder, ya sabes, juego gratuito para móvil y tablet. Soy nivel 25, casi nivel 26, tenía aquí alguna misión pendiente, como es plan en marcha, queda ampliar el parque según nuevos planes. Pues ya ha pasado el tiempo y ya puedo ampliar el parque, recojo la experiencia y misión completa. Si mis planes son correctos, creo que aquí encontraremos algo muy interesante. Eso espero, doctor. Pues recojo 2000 puntos de experiencia, 3500 de forraje y 3500 partes de carne. También tenía aquí una misión pendiente, que es colocar dos bancales de flores rosas y mover tres adornos. Así pues, voy al mercado, adornos, a ver, bancales de flores rosas. Suena hasta caro. Ah, pues no. Pues ahí están los bancales de flor rosa, 18.900 monedas, alcance 1, bonificación 2,5. Pues mira, se lo ponemos aquí, 1, de nuevo al mercado, para comprar el segundo, ahí, 2, y el tercero. Y ya está, recojo la experiencia. Se ha actualizado la misión. Y ahora hay que mover tres adornos. Había que comprar dos, y yo he comprado tres. Bueno, no pasa nada. Ahí movemos los tres adornos. Eso es lo que me ha confundido. Uno. Dos. Y ahora pincho sobre otro bancal. Y aceptar. Y ahí está, misión completa. Los vídeos de paisajismo siempre han sido los más populares en mi sitio original. Pues recibo 3.600 puntos de experiencia, 3.000 monedas y un billetaco. Y subo a nivel 26, ganando otros dos billetacos. Se han desbloqueado nuevas cosas, edificio, adorno y terreno. Bueno, voy a lo que hay, ya me lo pedirán si acaso por misiones. Y vamos con la misión del tío de las gafetas. Pruebas estándar. Vayamos a ver a los demás dinosaurios para compararlos con el Acrocanthosaurus. Pues mira lo que dice. Recoger 25.000 monedas de los dinosaurios y alimentar a los dinosaurios 20 veces. Bueno, pues eso se irá haciendo poquito a poquito. De momento, vamos, con el tío de las gafetas. No vaya a ser que se acumulen las misiones para hacer lo mismo. Piensa a lo grande. Los dinosaurios son la clave. Son lo suficientemente impresionantes para atraer a más visitantes. Bueno, pues dice que consiga dos dinosaurios de nivel 12. Ya los tengo. Los nuevos patrones de colores son muy populares entre los niños. Y añade 5 adornos para crear una atmósfera de celebración. Pues acepto. Hay que comprar 5 adornos. Me voy al mercado. Y sigo con esos bancal de flor rosa. Aunque cuesten 18.900. Pero dan un buen tanto por ciento. Ahí está uno. El segundo. El tercero. El cuarto. Y un quinto. Ahí están colocados los 5. Ahora hay que recoger la experiencia. Y por lo tanto, misión completa. El parque está más decorado que nunca. Pero creo que no hemos dado con la clave aún. Yo creo que sí, hombre. Recogemos 2.200 puntos de experiencia. 14.000 monedas. Y hay más misiones. Vamos, gorrito. Hallazgo sorprendente. Si encontramos ambar, deberíamos dárselo al Dr. Bucu cuanto antes. Me pide hacerme con un torosaurus. Es un divisorario muy difícil de conseguir. Y sube el torosaurus a nivel 5. Pues venga. Vamos allá. Aquí tengo restos de haber limpiado zonas. Vamos a ver si hay suerte aquí. No. Pues tenemos que poner a trabajar a las excavadoras. Uy, este cacharro 20.000. Ese tronco de árbol. Y este, 15.000. Bueno, esto va a tardar bastante. Así que con paciencia. Bastante van a tardar en quitarse estos restos. Vamos a ver la aceleración 12 horas ese, por ejemplo. Y este, supongo que 18. Madre mía, 16. Bueno, pues toca esperar, claro. Hay paciencia de sobra. Vamos con otra misión de la chiquilla. Construcción de la historia. Una vez que hemos hablado de la comida y la decoración, pasemos a la arquitectura. Pues hay que añadir 15 caminos, mover dos edificios y mover tres dinosaurios. Fácil. Por ejemplo, el espinosaurus, mover, aceptar. De nuevo el espinosaurus, mover y aceptar. Y el alosaurus, mover y aceptar. Se actualiza la misión. Este edificio, la cafetería, mover, aceptar. Y el centro de emergencia, mover y aceptar. Se actualiza la misión. Y vamos a formar caminos. Ya sale el más. Por lo tanto, vamos a añadirlos por aquí abajo. Ha pedido 15, nada más y nada menos. Ya llevamos 10. Y 15. Doy a hecho. Y misión completa. Construir edificios a prueba de dinosaurios no es fácil. Ya lo sé. Además, con esas cabezas y esos rabos son la leche. 3.600 puntos de experiencia, 2.500 de forraje y 2.500 de escadne. Que recojo. Que me vienen fenomenal. No he pasado mucho tiempo directamente con dinosaurios. Pero quería mostrar cómo estos afectan a todos los elementos del parque. Muy bien. Vamos con el tío de la gafita, señor Jamón. ¿Qué quiere usted ahora? Piensa más a lo grande. Sé lo que necesitamos. Necesitamos algo del tamaño de un dinosaurio. Pero que no sea un dinosaurio. Construye la montaña cretácica. Y recoge de la montaña cretácica beneficios tres veces. Esto suena chungo. Me tengo que ir al mercado. Vamos a edificios. Y a ver qué hay. Porque pide una montaña cretácica. La montaña cretácica. Parece como un juego para los chavales. Pues vale 281.250 monedas y se recoge en cada 24 horas solo 2.880. O sea que no se va a amortizar rápidamente. Vamos allá con la montaña cretácica. Y la voy a colocar ahí. Acepto. Y tiene un tiempo de construcción de 74 horas. Bueno. Pues qué pasada ¿no? 75 horas. Pues venga. Vamos a dejar que pase el tiempo. A ver si sale el ámbar por lo menos. De aquí. De estas piedras. Y luego ya si tal. Vamos viendo. Pues ya tengo la zona despejada. Voy a ir cogiendo experiencia. A ver si encuentro el ámbar. Pues a la primera. Sí señor. Nuevo ámbar. Has encontrado un fragmento de ámbar. Descodificalo para desbloquear una nueva especie de dinosaurios. Pues voy a empezar a descodificar. Claro que sí. 5.800 monedas por cada intento de investigación. Espero que se me dé bien. Hay que apretar el culito. Investigadores. Porque veo que no. Que no dais a la primera. Muy bien a la segunda. Os voy a cortar el pelo a todos. Para ver si ponéis un poquito de interés. Bueno estaba fallando. Pero mira que tengo más de 4 millones de monedas. No sé si esto influirá en la suerte o no. Pero bueno. Ahí está. Por lo menos tener monedas para siempre tener el centro de investigación a punto. Y que no se te acumulen los dinosaurios. O coger esos dinosaurios después del mercado para ponerlos en el parque. De momento esto parece una caca de la vaca. Está fallando más que la escopeta de ferias cuando iban a mi pueblo. Solo un 20% de investigación. Y aquí caen las monedas. Como si tuviéramos el bolsillo roto. Ahí va. Por fin. 30%. Se atazca bastante últimamente. Nada más comenzar la investigación. Luego parece que nos da un poquito de cuartelillo. Pero ya verás entre las 6, 7 y 8. Cómo nos van a pegar el palo. De momento 40% de investigación. Tenemos solo la cabeza. Del dinosaurio. Por fin llegamos a la mitad del cuerpo. Y a ver ahora. Los cuartos traseros. Y eso. Y todo ese tema. 60%. No está mal. A lo tonto, a lo tonto. Ya en 60%. Hay una máxima que dice. Que contra menos interés pongan. Mejor salen las cosas. Así que voy a pasar de todo. Y mira. Cómo se cumple. Venga. Si no hace falta. Si se gasta el millón. Pues qué le vamos a hacer. Mira, mira, mira. Ya 80%. Se cumple la máxima esa. De que si tienes menos intención de hacer las cosas. Se te van a cumplir. Así pues. Si se produce el 90% y el 100% seguido. Canto. Pero canto que te cagas. Voy a entonar y todo. Mira, mira, mira. Estáis a una. Estáis a una. Oírme cantar. Allá vamos. Allá vamos. Y sí. Tiri, tiri, tiri. Ya tenemos dinosaurio. Ya tenemos torosaurus. Bueno, pues ahí está. Investigación completa. Has completado la investigación por el torosaurus. Madre mía. Me voy al mercado. Y vale solo 169.000 este bonito dinosaurio. Espero que no sea tan malo como el Triceratops. Pero se parece un huevo. Ahí está ese herbívoro, yo creo. A ver si cabe por aquí. Ni de coña. Pues venga. Vamos a recoger la experiencia. Y a ver cuánto tarda en salir torosaurus. 28 horas, 48 minutos. Madrecita del amor hermoso. Pues ahí te vas a quedar un buen rato, muchacho. Porque además tengo todavía pendiente esta misión. La de la montaña cretácica. Que le quedan 50 horas. Nada más y nada menos. Voy a ver si ya tengo el huevo para eclosionar. A ver si. Ahí está. El huevo de torosaurus preparado para romperse. Pincho la experiencia. Y tengo nueva especie. El nombre de torosaurus, lagarto toro, proviene de su cráneo y de sus dos cuernos frontales largos y sólidos. Pero, ¿por qué lagarto toro? Pues ya tengo al lagarto toro o torosaurus. Ahí está bonito, ¿eh? Voy a darle de comer para subirle al nivel 2. Y misión completa. Deja que consulte mis notas sobre los resultados de los dinosaurios en las pruebas de inteligencia. Haz lo que quieras con ellos. Yo prefiero coger 2.200 puntos de experiencia, 5.000 monedas y un billetaco. Que me va a venir de perlas. Ninguno de los dinosaurios es tan listo como nuestro pequeño acrocanthosaurus. Somos unos maestros fantásticos. Vaya, todavía tú sigues con el acrocanthosaurus, ¿eh, gafitas? Pues ahora voy a subirle a nivel 3. Voy a subirle a nivel 4. Recuerda que la misión me pedía subirle a nivel 5. Pues ya está. Voy a gastar las siguientes... 594 de forraje para que suba al nivel 5. ¡HOLO! ¡Cacho de cuernos! Y misión completa. Hoy es un día extraordinario. No veía un fósil de torosaurus desde el libro de texto de la carrera. Nunca pensé que vería uno en el parque. Y a mí se me ha hecho difícil tantas horas esperando. Pero recibo 2.000 puntos de experiencia, 8.000 monedas y otro billetaco. Bajo cada roca de parque jurásico hay oculto una sorpresa. Pero cuidado con los dinosaurios que caminan sobre las rocas. No sé qué quieres decir, muchacho. Pero yo voy a admirar. Este cacho de torosaurus. ¡Qué bonito está! Mira qué cacho de cuernos, ¿eh? Impresionantes. Pues había que verle los encierros a este. Ahí en Pamplona o donde sea. Madre mía, madre mía. Pues ya tenemos al torosaurus a nivel 5 preparado para luchar con una ferocidad de 40. 325 de vida y daños en ataque de 25 a 151. No está nada mal este bicharraco. Y dicho esto, vamos a dejarlo por hoy. Ha sido una paliza esperar a que salga este bonito dinosaurio, el torosaurus, que está buscando algo rojo para embestir. Y esperando que os esté gustando la serie y que la continuéis viendo, os dejo por ahora. Porque seguimos investigando el Jurassic Park Builder. ¡Hasta luego! Había que verle este. Es a Fermín. Los dejaría acojonados. ¡Gracias!